¿Crees que un gato o un perro pueden sentir ese amor pasional y mágico que algunas veces sentimos los humanos? La respuesta es sí, quédate con nosotros para que te enteres cómo lo hacen. Mientras tanto, suscríbete a todos sobre el perro porque amas a los peluditos tanto o más que nosotros. Ahora sí, empecemos. Está comprobado por la ciencia. Los perros se deprimen, se entusiasman, extrañan y hasta sonríen. Y además pueden enamorarse. Ciencias como la etología que estudian el comportamiento animal y la neurobiología respaldan esta creencia popular. Y por si faltaran fundamentos, otras pruebas con animales domésticos aportan lo suyo. Perros que se deprimen y que pueden llegar hasta morir luego de perder a un compañero amado. Un buen ejemplo de esto son los lobos. Sus relaciones familiares son más fieles y piadosas que incluso las del ser humano. La manada se forma en torno a un lobo y una loba con sus cachorros. Y adoptan estructuras nucleares, donde se protege a los miembros y se respetan. Hacemos mención a los lobos, pues todos los perros, sin importar su aspecto o tamaño, tienen al lobo como antepasado. Por eso es que se sienten y comportan como ellos. Te cuento que en una fascinante conferencia acerca de las emociones de los animales y por qué deben importarnos, ofrecida por el Dr. Marc Beko, doctor en etología y experto en conducta animal, se afirmó que los animales tienen las mismas emociones que nosotros. Pero eso sí, las expresan de un modo diferente. Y lo más curioso es que determinados olores activan unas sustancias químicas llamadas feromonas presentes en los animales, las cuales funcionan como señales de atracción o rechazo entre ellos. Estas feromonas tienen la capacidad de liberar una serie de hormonas que, como la oxitocina o la dopamina, son capaces de cambiar las conexiones entre los miles de millones de circuitos eléctricos presentes en el cerebro. Sí, justo lo que estás pensando. Las feromonas, la oxitocina y la dopamina no son exclusivas del ser humano. También están presentes en el organismo de numerosas especies del reino animal. Desde las pequeñas hormigas a los ratones, las mariposas, las aves, los gatos y, por supuesto, nuestros amados perros. Entonces, ¿tu perro puede amarte? ¿Qué piensas tú? Antes de responder te daré unos segundos para que escribas tu propia respuesta en los comentarios. ¿Listo? Bien, estudios bastante recientes indican que el perro siente hacia sus cuidadores un amor puro, incondicional y no basado en la recompensa. ¿Te emociona saber eso? Porque a mí sí, y muchísimo. La respuesta de la mascota ante la presencia de su persona favorita, por decirlo así, libera una serie de sustancias químicas que afecta a su sistema límbico, activa ciertas zonas de su corteza cerebral y consigue que se activen las hormonas relacionadas con el placer. Por otro lado, los perros pueden llegar a sentir mucho amor por alguien de su misma especie, pero no se trata del mismo concepto de amor que nosotros conocemos. Al fin y al cabo, el perro es un animal noble y fiel que quiere y protege a aquellos que le muestran ese mismo afecto, y tristemente, incluso en casos de maltrato animal, a sus propios dueños. Un ejemplo más que evidente del concepto de lealtad y vínculo afectivo que pueden crear estos animales. Entonces, los perros tienen la capacidad de desarrollar vínculos afectivos fuertes y duraderos en el tiempo, tanto con otros de su misma especie como con las propias personas. Algo que por supuesto no demuestran o viven como los seres humanos, con citas o regalos, pero sí lo hacen de otras maneras y puedes conocerlas en nuestro video, ¿Cómo saber que tu perro te ama? Así que suscríbete, deja tu like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!